Bienvenidos al presente avance de noticias del agro, de inmediato les presentamos los titulares de nuestra jornada informativa. Estados Unidos y Japón iniciaron negociaciones para tratado de libre comercio. Brasil envió primer cargamento de mangos a Sudáfrica. China compra aceite de soya a Argentina. Frambuesa peruana con potencial en mercados internacionales. En México crean bioplástico con cáscara de mango. A continuación presentamos lo que será la nota curiosa. Franceses crean la app que permite identificar una planta solo tomando una foto. www.agrotendencia.tv es el portal de la casa donde usted puede ampliar estas y más informaciones. Yo los espero en una próxima oportunidad. www.agrotendencia.tv